Marda, tienes un currículum impresionante. ¿Cómo iniciaste en esto del diseño? Tienes varios títulos, ¿no? ¿Cuál fue la primera carrera que estudiaste y cómo te fuiste desenvolviendo? Pues en fin, estuve como en diseño y terminé como en una maestría en artes plásticas con una especialización en diseño y cartel, para que en esta cosa que lo que presentamos, lo que presenté, que imprimí, como que estudié como serografía y litografía para después pegarlo con cartel. ¿Cuál es tu favorito? Tal vez es muy difícil elegir entre todo lo que te dedicas, pero ¿cuál es lo favorito a lo que le pones como el sazón especial? Sí, esa es una pregunta difícil. Estoy enamoradísima de la gráfica, como que siempre me encanta como la tinta, en este caso, sí lo digital, pero no puedes comparar lo digital en comparación con serografía. Me encanta la tinta, encima un pedazo de papel y como la gráfica, el poder de una imagen, el poder de una imagen como en la calle. Somos como los artistas con los costados y por eso hicimos el estudio, es como un escape nada más para no hacer lo que el cliente quiere, es como que muy cuadrado, todos los proyectos que elaboramos en el estudio son donde el cliente nos dice que creen nosotros, nos dice hagan lo que quieran, confieren ustedes, pues así es como funciona. Ahora sí que nos queremos artistas y podemos hacer lo que sea, hemos hecho disfraces, de hecho yo hemos ganado como 7 años seguido un concurso de disfraces, ahí hay como 7 motos que no se usan, hemos hecho cortometrajes, hemos hecho no sé, lo que sea, también agarramos el aerosol, hemos hecho unos murales ahí como una especie de grafitis. Teníamos una página pero nunca nada más echamos a perder el dominio y ya se perdió, entonces ahorita lo que estamos haciendo es en el Facebook y toda esa cosa, no sé, como que todavía no tenemos mucho capital para, todo lo que hacemos es casi casi para las chelas. Más que nada me ama, yo creo que es el master de master ese cabrón, no sé que, que no sé nada, no sé, no sé a qué se dedica aparte, pero es muy muy cabrón ese duele y qué más, qué más le latió a usted. Más que nada me ama, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Más que nada me ama, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, Bueno, estamos con Romeo Márquez En la presentación te anunciaron como youtubero, facebookero, twittero, todo ¿Qué te consideras que eres? ¿Qué haces? Pues nada, o sea, al final me gustan mucho todas las herramientas que hay en línea Creo que más bien tienen que ver con una necesidad de compartir a veces de más Entonces no importa, a lo mejor empecé compartiendo en un blog Después en twitter, una evolución en el microblogging Después no sé por qué no hacer las cosas en youtube Entonces van surgiendo herramientas que te dan chance de hacer nuevas cosas Ahorita no sé, está muy de moda una red social que tomas fotografías y compartas Entonces el chiste es ir como compartiendo, bueno, me gusta este tipo de herramientas Que nos permiten compartir mucho de nuestra vida ¿Hay mucha diferencia entre las cosas que publicas personalmente Y que te gustan a lo que le gusta a Gelatina? Pues sí, no, al final de cuentas la agencia muchas veces es un reflejo como de mi personalidad Y de lo que me guste ser Pero sí también es muy importante marcar como una división Para eso están las cuentas personales en las que puedes hablar más sobre tu vida Y aunque a lo mejor los intereses estén alineados sobre tecnología Pues cuando es Gelatina lo hace diferente Se enfoca en otro tipo de cosas En el tema de marketing Yo por ejemplo de marketing en mi vida personal casi no hablo tanto Pero sí Gelatina lo hace un poco más Estadísticamente hablando o humanamente hablando Es muy difícil que tú puedas tener contacto con 4.000 personas, con 5.000 personas Inclusive Facebook te pone un límite en 5.000 No puedes tener más de 5.000 amigos Y está como muy bien documentado que Un círculo estrecho en el cual puedes tener contacto con personas No va más allá de 150 Es como un número que está Por ejemplo una iglesia que tiene más de 150 feligreses Empiezan a perder los vínculos entre ellos Etcétera Entonces más que una cuestión de no te quieren poner atención Es que la atención, nuestra atención ahorita está muy dividida Entre muchas redes sociales Bueno y en tu caso Víctor Has tenido experiencia muy diversa En tu grupo Aquí en Morelia Absorban todos sus conocimientos Y sobre todo Llévense todo lo que puedan Llevarse de vista Su experiencia, sus conocimientos Y sobre todo Todo lo que ellos les pueden otorgar Teórico Con sus conocimientos Nos encontramos con el licenciado José Barrientos Él es director de la Facultad de Diseño De la Universidad Vasco de Quiroga ¿Cuáles fueron las expectativas de estas jornadas? Pues bueno mira Las expectativas de estas jornadas Fueron las siguientes Fue realmente el gestionar el proceso de diseño En base con diseñadores Profesionistas y profesionales Que vengan aquí precisamente A fomentar el diseño en sí Para que nuestros jóvenes Nuestros alumnos Tomen el ejemplo de ellos Y sobre todo vean que en la realidad Allá afuera Al terminar ¿Sí? Es un proceso de diseño precisamente ¿Sí? Entonces que mejor con expertos Que están en el medio Para que vean precisamente El proceso Y el desarrollo del diseño Los mismos muchachos No querían salirse de los talleres ¿Sí? Y aparte yo los vi tan motivados Tan metidos Y sobre todo en las conferencias Que me sorprendieron también Entonces hubo un trabajo En cuestiones de manifiesto Hacia los mismos conferencistas Que realmente me sorprendieron Hubo realmente Ese interés Y los objetivos Que realmente yo esperaba De ellos Se lograron Entonces Por último Llamó la atención Que dos de los conferencistas Como lo comentaba Son egresados de la Vasco ¿Cuál es la satisfacción? Como actual director Tal vez le tocó Ya cuando iban saliendo Estos jóvenes Pero ¿Cuál es su satisfacción De verlos ya desenvueltos En el área laboral? Pues mira A mí el que realmente me sorprendió Fue este muchacho Oscar Torres En específico Porque a pesar de que No fue una conferencia en sí Desde mi punto de vista Fue una muestra Del portafolio de trabajo Y que yo creo que fue Más que suficiente Porque Fue explicando el desarrollo De sus ilustraciones Y realmente Cuando se da uno cuenta Que realmente Estamos formando Diseñadores profesionales Clasturando Las jornadas académicas De la facultad De diseño gráfico 2011 Siendo 25 de marzo A las 8 y 10 Punto Con un éxito Al 100% De estas actividades Muchísimas gracias Gracias Aplausos 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 ¡Gracias!